Se trata de una función polinomial Entonces recordemos que una función polinomial es la que contiene variables con operaciones básicas como suma y resta Multiplicación también, pero en el caso de una división Y tengamos obviamente la variable en el denominador, como en este caso Por ejemplo aquí tenemos una división pero está en el denominador una variable Esta no se le llama o considera función polinomial, esta más bien es una función racional Así que hay que tener cuidado con estas Y esas son las que vamos a ver aquí con exponentes negativos Por ejemplo 3x a la menos 1, recuerden que este menos 1 Significa que realmente va en la parte de abajo O sea es una fracción nada más que está disfrazada aquí como si no fuera división Por lo tanto como la primera contiene una división no se considera función polinomial Esta tengo puras variables, se están sumando o restando junto con números Entonces esta sí se considera, aquí involucra operaciones que no es suma y resta Si no es logaritmo ya son otro tipo, son trascendentales Por lo tanto tampoco es polinomial Este es como en el caso anterior, no son operaciones básicas Y aquí este como tiene un negativo También es como en el primer caso, esto es una fracción O sea esta parte es 5x al cuadrado más x al cubo Por lo tanto esto es racional y hace que todo sea de ese tipo Por lo tanto tampoco es polinomial La única es el inciso b para este caso Gracias por ver el video Un poquito ¡Gracias!